¡Vale, ahí está! Tú no sabes lo que es un verdadero cubit, chaval. ¡Quítale la piedra! ¿What? ¡Oh, oh! ¡Que vienen a por él! ¡Pues quítale la piedra, rápido! ¿Qué coño hace Shikamaru aquí? ¡Coño! ¡Han venido todos! ¡Dios, qué música más épica, tío! ¿Es esto, tío? O sea, lo estáis oyendo, de verdad. ¡Me cago en todo, tío! ¡Es muy épico, tío! ¡Es muy épico! ¡Joder! ¡Dios! ¿¡Han venido aquí?! ¿No es verdad? ¡No es verdad! ¡Todos todos los trajeron a Mecanara! ¡No es verdad! ¡Estoy aquí a ti, ¿verdad?! ¿Eh? ¡Ah, qué maldita! ¡No es verdad! ¡Han venido a que te apacen de la cabeza! ¡¿Pues eso?! ¡Hinata! ¡Gracias, Hinata! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡¿Que?! 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 ¡Hinata! Bueno... En realidad, nosotros estamos confiando a Naruto, ¿verdad? ¡¿Que?! Por eso, hemos hecho un trabajo de trabajo en otros lugares. Bueno... Las pilas que se las pongan al robot. ¡Ja! 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 Ahora, lo que vamos a hacer es... Simplemente, dos. Una es la desplazada. Una es la desplazada de Naruto. Una es la desplazada de Naruto. Una es la desplazada de Naruto y Ino. ¡Hasta la desplazada de Naruto! ¡Hinata! ¡Y Naruto y Hinata! ¡Hasta la desplazada de Naruto! ¡Hasta la desplazada de Naruto! ¡Vale! Pero... ¿Cómo es lo que? No tengo que ver con nosotros... No sé siquiera de ustedes, pero no... No tengo nada de acuerdo. Es una de las notificaciones de ahora... Es una... Debería ser una de las notificaciones de nuevo. Y sólo se establece. Debería ser una de las notificaciones de nuevo. Y sólo es una de las notificaciones de la mano. y se desplazará a la parte interior, y se desplazará a la parte interior... ¡Ahora, la de la puerta de Naruto y se desplazará a la parte interior! ¿Cuál es el problema? Claro. Bueno, hasta que no lo intentemos no lo sabremos. ¡Venga, vamos! Venga, iré a cubrirnos. Venga, vamos para adentro. Control mental. Ahí está. Marcándose un Jinju. Venga, vamos. Verás tú. Esto va a ser como el cuerpo de Bu. ¿Qué? 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 Que paranoia, oya, oya. Quizá no. Aquí está. Lo que está, lo que está haciendo, es que está aquí. Bueno, luego se va a estar pasando en el CUP. ¿Qué? 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 Sí, eso es muy feliz. Pero esto es muy peligroso. Ahora, esto es muy peligroso. Ahora, yo estoy en contra de él, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es lo que dice Naruto. Pero, realmente, esto es muy peligroso. ¿Tienes que confiarme a nosotros? ¿Vas todavía? LOL. Pero ahora somos tres. Ahora somos tres contra uno. Pues muy invencible que sea. ¡Hostia puta! ¡¿Qué cojones?! ¡Si parece un puto Digimon! Sojira! ¿¡Si, dog estaba en contraigo!? ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Scombrándselo! Lo... Lo NORMAL. Lo lo Fort Co. Yo estoy en Insectos. Estamos en contra de losReititos. 単era, po. No hay problema. ¡Vamos a acabar con el Power Ranger este! ¡Vamos, chaval! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estás creyendo? ¿Qué estás diciendo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Despertar verdadero! No me deja, no me deja No, estoy muerto Vale, es que me he venido muy arriba, eh Me he venido arriba, me he venido arriba Vamos a reintentar ¡Que me he venido arriba, joder! ¡Vamos! Tengo que luchar con cabeza ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Esa, esa, esa es! Con vasos custeros Esa es, chavales Es que me he venido muy arriba Y claro Estas son las cosas que pasan cuando te vienes arriba ¡Vamos, chaval! ¿Qué te ha parecido eso, puto? Y ahora verás cuando haga el despertar Te vas a enterar ¡Vamos! ¿Minibomba? No ¡Oh! ¡Nada, chaval, nada! ¡Déjame, puto! ¡Vamos ahí! ¡Esa es! Me ayuda ahí Naruto Me he echado un poquito ¡Maldito, déjame! No te jodes Me estoy quedando sin chakra ¡Despertar! Bueno, ahora hago más daño Se supone Así que vamos a ver Vale, sí Le estoy dando un poquito de violación custerá Para su body ¡Vamos! ¡Vamos! Esto está muy done ya ¡Y ya está! Easy viage No me gusta a mí el despertar Prefiero técnicas definitivas Verás la cinemática que se viene Chaval Va a ser muy epic ¡My goodness! Venga, vamos a ello Bueno, no creo que esto Lleve mucho más Más lejos No creo que llegue mucho más lejos Puesto que ya No hay mucho más que contar ¿No? Vamos a ver Cómo se desarrolla Esta historia de Naruto Mecha Ahí está la mierda Sí puede ser, my friend ¡Estás muerto! Ahora échalo a la lava Por favor Eso es ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que está aquí de migra también o qué? LOL ¿Se va a autodestruir o qué? ¿Qué ha hecho, tío? Lo sabía Lo sabía Maldito desgraciado Naruto Mecha Tú no puedes desactivarlo, tío ¿ Teraz por favor? ¿No sabes? No sabes, no contesto Lo sabéis ¿No? Tengo que desactivarlo ¿Qué modo? Todos si alguien se desarrolla Uno no se desarrolla ¿Qué es lo que está akendo? Todoberto Tengo que despegar Cabe ¡¿Quién es alguien?! ¡Es todavía! ¡Es todavía Hohohogun! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto, Wotl? Creo que esto es lo que está pasando... ¡¿Qué?! ¡¿Esto?! ¡¿Esto?! ¡Naruto! ¡Kinata-san! ¡Oye! ¡Esto es lo que sea! 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 ¡Pues nada! Parece ser que no se va a poder salvar después de todo... No hay nada que hacer Esta es la mierda A ver, normal Si, vamos, que yo Que vosotros me alejaba y tal, ¿sabes? Es lo que hay Claro, que a lo mejor tú con las sombras Puedes detenerlo, ¿no? Exactamente LOL Se está despidiendo ¿Qué haces? ¡Narutoku! ¡Narutoku! Pero, ¿qué piensas hacer, loco? ¡También es lo que se hace! ¿Qué haces? A ver, ¿no? No hay un problema Messi! No hay todavía no hay No hay sino There ya no hay ¿Qué puede hacer? Pero, ¿estab gracias? ¿Cu orchestrales? No hay así No, 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 no. Epic. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿What the fuck? ¿Qué cojones? ¿What? ¿Lo consiguieron? ¿Qué? Me hace una oveja ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Lol que traversan un muñequito? ¿En serio? Libertad. No, 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 no. 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 Y ahí están Kiba y el otro hombre que nunca me acuerdo se llama. No, 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 no. Ya decía, yo ya digo, no me podían dejar como me podían cerrar sin saber lo que había pasado. Bueno, pues consigue finalmente a Naruto, ahí está, somos amigos, consigue salvar a Naruto Mecha, consigue su piedra, consigue sus recuerdos y bueno, pues ya tienen a Naruto Mecha eternamente. Fin. Bueno, pues aquí está el final de la historia de Naruto Mecha. Bueno, queda una historia más, creo. Me dan aquí de todo. Y bueno, pues ya estaríamos entrando en el último, en el último, en la última saga, por así decirlo, de este juego. Que sería la última historia del torneo, que no sé si será, a ver, torneo, vamos a ver. Vale, no, no hay más, no hay más. ¿Esto qué quiere decir? Que habíamos acabado, creo, entonces. O bueno, puedo hacer historia del torneo mundial para volver a luchar hasta el rango más alto, porque bueno, ya aquí no hay más historia. Pensaba yo, como que da otro huequecito, digo, habrá otra historia, pero va a ser que no. Entonces familia, podemos hacer una cosa, ¿vale? Ponedme en los comentarios si queréis que vuelva a subir el torneo mundial ninja, ¿vale? Para seguir ascendiendo los rangos, o por el contrario, queréis que acabe ya aquí este juego, pues que bueno, tampoco podemos dar mucho más de si esto. Así que bueno, lo dicho, si queréis más torneo mundial, si queréis que luche hasta subir a primera división, por así decirlo, pues nada, ponedme en los comentarios. Y si no, pues habré dado por finalizada esta serie. Así que nada, espero que os hayan gustado estos dos vídeos, porque habréis dividido estos dos últimos vídeos de Naruto. Bueno, ya sabéis que yo lo grabo todo de golpe, y luego lo divido en dos, porque como no se puede guardar en este juego a la mitad y tal, pues lo grabo de uno y luego lo divido en dos vídeos. Así que espero que os haya gustado, bueno, lo que es en general este juego. Y nada, si ha sido así, podéis darle a me gusta, comentar, compartir el vídeo con este musicote de fondo. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!